El hombre es nacido El hombre es muy conocido Y también Hernández en su apelativo Aunque tiene tiempo acá de este lado Él nunca se olvida a lo que ha venido Le gusta el norteño, le gustan corridos Siempre recuerda a sus padres queridos No puede faltar la señora Doña Chu Y el señor Don Rubén reciban mis saludos Fue en 87 el año que él se vino Siempre recuerda a su barrio querido Ese lindo barrio ubicado en Tijuana Donde él jugaba cuando era niño Y ahí le va un saludo Hasta Tijuana, Baja California Y vámonos a echar unos tequilas Hasta Arandas, Jalisco Por Rubén el hombre es muy conocido Y también Hernández en su apelativo Aunque tiene tiempo acá de este lado Él nunca se olvida a lo que ha venido Le gustan norteños, le gustan corridos Y siempre recuerda a sus padres queridos No puede faltar la señora Doña Chu Y el señor Don Rubén reciban mis saludos Fue en 87 el año que él se vino Y siempre recuerda a su barrio querido Es el lindo barrio ubicado en Tijuana Donde él jugaba cuando era niño Yo ya me despido y acabo el corrido Ese para Blanco que es un buen amigo Y solo recuerden que manda un saludo A su barrio en Tijuana, Colonia del Río Y solo recuerda a su barrio